Mira Chaché, es él Pues dile algo, no seas tonta A él le mandé la carta ¡Y esto es lo nuevo, nuevo! ¡Rosy! ¡Y Chaché! Hola, ¿qué tal amigo? Mi futuro novio será Quisiera saber la respuesta Por la carta que le hice llegar A tu corazón Que lo quiero tanto Y dime por favor ¿Qué puedo hacer? Todo este tiempo pasé Conquistándote amor Y ahora un paso estoy Que merece el fin Grito de felicidad Mi cuerpo y mi alma te doy Dame la oportunidad De hacerte feliz Solo, solo a ti José Luis Rodríguez En la magia del sonido Para un ángel Donde quiera que sea Hola, ¿qué tal amigo? Mi futuro novio será Quisiera saber la respuesta Por la carta que le hice llegar A tu corazón Que lo quiero tanto Y dime por favor ¿Qué puedo hacer? Todo este tiempo pasé Conquistándote amor Y ahora un paso estoy Que merece el fin Grito de felicidad Mi cuerpo y mi alma Te doy Dame la oportunidad De hacerte feliz Pero, solo a ti Redilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Estamos Cumbiando el Mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!